Las posiciones que hay en el cine son difíciles hoy en día y algunas universidades están sufriendo algunos problemas financieros muy marcados, sobre todo problemas que lo llevan a tener dificultades en la política salarial de cada una de ellas, por supuesto también en los gastos corrientes que hace al funcionamiento de las universidades y es una situación muy distinta entre una universidad y otra, bueno y algunas queriendo hablar de emergencia económica ante las dificultades que se le están observando ahora en ellas. ¿Son muchas las universidades que plantearon esta situación drástica? Yo me animaría a decir como unas 10 universidades que están en esa situación, a mí me parece que todo el sistema universitario va a esperar el nuevo presupuesto, el nuevo presupuesto del sistema marcará una pauta sobre cómo nos vamos a comportar en el 2017 y creo que todo el sistema universitario está esperando eso, a ver cuál van a ser realmente los créditos disponibles para cada universidad. ¿Esta situación de emergencia planteada por algunas universidades no es el caso de esta en particular? Nosotros, como bien lo refleje en el Consejo Superior recién, nosotros estamos recibiendo unos sueldos y los correspondientes montos para los gastos corrientes, nosotros hemos tratado de ser muy cautelosos en todo lo que sea la política salarial de la universidad, esto creo que en algunas universidades hay una incidencia mucho más grande de la política salarial sobre el crédito disponible de la universidad, nosotros hemos sido muy cautelosos, vuelvo a repetirlo, de manera de no tener dificultades, sobre todo en las cuestiones salariales. No, 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 no.